... ...música... ...música... ...bueno estamos visitando una obra del pavimentado... ...asfaltado de una pista agrícola... ...en la zona de Medianías, del pueblo de La Guancha... ...la pista de La Cañada... ...que es una demanda histórica de muchos de nuestros vecinos... ...que tienen sus terrenos y que la verdad que el acceso era... ...muy malo ¿no?... ...y creo que hay un antes y un después... ...con el asfaltado y no solo el asfaltado... ...sino también el refuerzo de algunas paredes... ...que estaban en muy mal estado... ...sobre todo para garantizar o mejorar la seguridad... ...y la accesibilidad a los terrenos... ...y de esa forma si... ...si está de nuestro alcance... ...pues que también los vecinos pues... ...mejoren sus cultivos ¿no?... ...y sus huertas y las tengan atendidas... ...que es un poco lo que se pretende... ...potenciar el sector agrícola en nuestro municipio... ...con acciones como esta de pavimento y accesibilidad... ...de una pista que insisto históricamente... ...se ha reclamado por numerosos de nuestros vecinos... ...y que por fin pues cumplimos con... ...con ese compromiso que... ...con los vecinos y espero que... ...que puedan disfrutarlo una vez que finalice... ...que yo espero que en unos días ya esté acabado... ...muy bien el trabajo y sobre todo... ...el acceso que desde luego es bastante... ...mejor de lo que estaba y... ...y bueno es mucha satisfacción... ...es una obra que está financiada por el gobierno de Canarias... ...a través de parques nacionales... ...en torno a unos 45 mil euros... ...y al final pues bueno es satisfacción... ...poder ver que la accesibilidad a los terrenos... ...ha mejorado notablemente como se aprecian las imágenes.